Bueno, yo creo que siempre hay muchos retos. El primero, si nos centramos en el proyecto de Carrabejas, hay grandes retos siempre que se mantienen. El primero es seguir afinando. Es una palabra que nos gusta mucho. Conseguir más finura, más elegancia. Y esa frase clave para nosotros es ser capaces de embotellar el paisaje. De transmitir lo que nos transmite el viñedo, nuestros suelos, nuestras viñas, nuestro clima y nuestras condiciones. A partir de ahí, seguir afinando nuestros vinos de Alta Rama, seguir afinando nuestras crianza, seguir afinando cada uno de los procesos en los que intervenimos. Y luego hay que grandes proyectos en marcha. No sé si por volumen o por pasión, pero por pasión seguro que son grandes, como son el nuevo hotel, la nueva bodega aquí en Rivera del Verde también, y el restaurante que le abrimos en breve, en enero o febrero. Y el otro gran proyecto que es hacer de Osean, o continuar, seguir haciendo un gran proyecto en Osean, con unas nuevas instalaciones, una nueva bodega, y seguir afinando mucho los vinos también. Yo creo que finura, 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 y elegancia, 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 son las palabras claves para seguir mejorando. No para estar al día, pero creo que tienes que tener un claro cuál es tu identidad, cuál es lo que hablábamos de motivar el paisaje, y eso tiene que marcar, ¿no? Es decir, nosotros creo que Carrabejas tiene una identidad propia muy marcada, igual que Osean, tiene su propia identidad, sus propias características, y creo que buscando esa finura que hablábamos, esa elegancia, esa delicadeza, esa sutileza, por supuesto, pero sin perder la identidad que tenemos. Para eso hicieron nuevos proyectos, la nueva bodega, quizás buscamos un carácter menos estructurado y de más frescura, pero también yo creo que tenemos que ser, que transmitir lo que tenemos en nuestra tierra, y los vinos de Rivera, en general, por el tipo de suelo que tenemos, por el clima que tenemos, son los vinos estructurales, una buena estructura, lo cual no quiere decir que no puedan ser más delicados, más finos, y que bueno, también es cíclico, los gustos de los clientes pues van hacia vinos más estructurados como hacía los años, con la madera más marcada, ahora queremos más frescura y más elegancia, bueno, yo creo que son pequeños matices que tenemos que ir en cada momento siempre afilando, pero que la identidad está por encima del tubuloso. Creo que además es que no tiene nada que ver por ejemplo la zona de Soria con la zona de Valladolid, con la zona de Burgos, que cada uno tiene su identidad propia también, tiene su propio suelo, su propia climatología, su propia cultura también, que tampoco debemos olvidarla, y sí creo que son diferentes zonas que debemos desarrollar y que lo complica en este caso es quién puede un carcabero grato, quién va a hacer la zonificación, cómo lo vamos a hacer, pero creo que sería muy interesante, y hay un paso importante para mí que es el de la autoevaluación dentro del Consejo Regulador, que parece que vamos a ir hacia ello, y me parece que eso es genial. ¿Qué es eso exactamente? Bueno, que las propias bodegas sean capaces de evaluar el tipo de agua que están haciendo, de calificar sus propios vinos, sus propios... Ahora, partimos de una responsabilidad total y tenemos que ser consecuentes con ello, yo creo que hay otros consejos reguladores en el mundo que funcionan así, y creo que el papel del Consejo Regulador no va a ser de policía, debería ser de favorecer el desarrollo de todas y cada una de las zonas, de todos y cada uno de los proyectos que están en la zona, con esa visión siempre de máxima calidad, si es para lo que queremos enfocarnos, y trabajar en esa línea, ¿no? Y luego hay una parte para mí fundamental de desarrollo que es el de lo turismo.